hola citizens que tal saludos desde el sistema corel en esta semana del free fly donde puedes probar star citizen de manera gratuita te traemos esta nueva entrega para ayudarte a guiarte un poco mejor dentro de este maravilloso mundo de star citizen así que presta atención que vamos a ponernos manos a la obra bueno como ya habíamos informado esta semana más precisamente hasta el día 5 de noviembre habrá evento de free fly te preguntarás qué es el free fly bueno es un evento donde puedes probar star citizen de manera gratuita por el transcurso de una semana el único requisito es crearte una cuenta en el sitio de rsi y lo demás queda a tu libre albedrío dentro del verso la empresa a cargo del desarrollo del proyecto hablamos de cloud imperium games brinda a aquellos usuarios que quieran probar star citizen diferentes tipos de naves o vehículos para que en caso de corroborar que el juego les corra bien en su pc que les haya gustado divertido o convencido se sumen a hacer un baker más bueno así se les llama a quienes contribuyen con el proyecto dentro de star citizen y aquí en este punto es donde ahondaremos un poco el día de hoy quizás ya tienes tu cuenta o quizás no para ello te dejaré un link en la descripción del vídeo para que la hagas si estás decidido a ser un ciudadano más pero no sabes qué pack comprar cómo se conforman los packs de juego qué nave conviene qué es un seguro en una nave puedo venderla o pasarle esta nave a otro el día de mañana bueno vamos a intentar quitar esas dudas y si esta maravilla llamada star citizen te convence puedas ser un ciudadano más que surque los misterios de este gran universo ya fueron confirmadas las naves que tendrás a disposición hasta el día 5 de noviembre y estas son la culdas black el avenger titán la mustang alpha aurora mr y el flamante recién estrenado vanu defender primeramente te dejaré un link en la descripción del vídeo el cual te llevará a otro vídeo del canal donde explicamos más a fondo qué es y cómo funciona estar citizen tal como lo explicamos allí estar citizen son dos juegos por un lado tendremos estar citizen que es el modo multiplayer y por otro escuadrón 42 el cual es la campaña single player al primero se lo suele llamar p lo que quiere decir persistentes y universo o universo persistente y el otro como dijimos es una campaña para un solo jugador que consta de tres capítulos cuya beta estará disponible a mediados del próximo año hablamos del 2020 los pack de juego o pack de inicio vienen de dos maneras una con el escuadrón 42 incluido y la otra sin él es importante destacar que aún si eligieras comprar un pack sin escuadrón 42 luego te dará la opción para añadirlo a la compra por un valor inferior en relación a si lo compramos fuera del pack si hablamos en valor de dólares escuadrón 42 solo nos costaría 45 dólares y si lo sumásemos al pack de juego nos costaría solamente 15 dólares es importante que cuando elijas la nave y paquete a comprar te asegures que sea con el paquete que contiene el juego y no solo sea una nave sin el acceso a la descarga del juego valga la redundancia estas naves sin acceso a la descarga de star citizen se las llama standalone ship o sea nave independiente ahora llega el momento de la elección del pack que nos dará acceso a la descarga de star citizen bueno actualmente tenemos diferentes pack estos contienen la aurora m r sola o con escuadrón 42 la mustang alfa en su pack sola o también con escuadrón 42 en ambos casos los valores son de 40 dólares sin escuadrón 42 o 65 dólares con escuadrón 42 este valor de 40 dólares posee una rebaja de 5 dólares por la semana de free fly tanto la aurora como la mustang son naves de nivel inicial pero con las que podrás realizar diferentes tipos de misiones o explorar el verso sin problemas para de esta manera familiarizarte con star citizen e ir aprendiendo poco a poco en qué consiste esta maravilla luego tendremos el siguiente pack que es el del avenger titán en esta edición especial para este evento de free fly con un costo de 60 dólares y no posee escuadrón 42 esta es una nave multipropósito bien armada y de las que siempre recomendamos para empezar relian corte también sin escuadrón 42 y con un costo de 85 dólares es el siguiente pack otra nave multipropósito multi tripulada aunque podrás usarla tú solo sin ningún tipo de problema luego podrías acceder al pack de landville arrow que posee un costo de 90 dólares este caza liviano veloz ágil ideal para incursiones rápidas donde cada munición cuente el siguiente pack con acceso a la descarga del juego es el de la culas black edición especial esta vez con un pequeño descuento tendrá un costo de 100 dólares esta nave es de las preferidas por gran parte de la comunidad de star citizen es una nave multipropósito con capacidad para dos pilotos y un tripulante extra que puede operar la torreta capaz de llevar vehículos mercancía o tropas es una nave que paga con su polivalencia cada dólar que cuesta luego nos encontraremos con el pack de la freelancer con un costo de 125 dólares otra nave muy similar a la culas black multi tripulada capaz de transportar vehículos o mercancía sin ningún tipo de problemas el hornet f7c será otro pack que nos dará acceso a star citizen tiene un costo de 125 dólares igual que el de la freelancer pero a diferencia de ésta el hornet es un caza mediano que sólo puede ser utilizado para lo que su rol indica aunque también podría ser un medio de transporte porque no para realizar misiones de búsqueda o investigación también tendremos un pack especial para esta edición del free fly con la vanu defender esta nave de origen alienígena destinada a ser un defensor nato exótica y temible para sus enemigos vio la luz en el verso hace poco tiempo atrás su costo es de 185 dólares y aquí estaríamos ahorrando 15 dólares por último tendremos el pack de acceso al juego que nos costará 275 dólares nos referimos al que trae una nave bastante diferente a todas las mencionadas anteriormente y nos referimos a la constelación andrómeda esta nave multi tripulada de gran tamaño con muy buena polivalencia y un poder de fuego digno de respetar en todos los casos estos packs de juego no sólo traerán o te darán acceso a la descarga de star citizen sino que van a poseer diferentes características como las que leerás en la descripción de cada uno de ellos entre ellas encontrarás objetos para colocar en el hangar como los que posee el pack de la andrómeda acceso a diferentes hangares como el hangar aero view el hangar industrial el hangar rebel y york u otros además de brindarte dinero para que puedas gastar in game en algunos casos verás que son 2000 a wc en otros 5000 a wc y en el caso bueno del pack de la andrómeda serán 10.000 a wc aquí hay que destacar que cuando decimos a wc nos referimos a la moneda de star citizen que son los u e c pero al encontrarse en estado alfa se le añade la a delante quedando a wc un dato que no podemos dejar pasar es que si sólo estás pensando entre la aurora o la mustang bueno te dejaré un link en la descripción del vídeo con una comparativa de ambas pero además te diré por aquí que la mustang en el paquete inicial costará cinco dólares más que la aurora si el día de mañana la quisiéramos upgradear hacia otra nave podrás ver que todos los pack dicen contener seis meses de seguro bueno te preguntarás qué es un seguro o para qué sirve también te voy a dejar un link en la descripción de este vídeo hacia otro vídeo que hemos realizado ya hace un tiempo atrás hablando en profundo del tema de los seguros pero haciendo un resumen aquí te podemos contar que todas las naves empiezan con algún tipo de seguro el seguro viene con la nave que hayamos comprado o en su defecto un paquete que contenga dicha nave si haríamos un upgrade a otra nave este seguro pasará a dicha nave a futuro cuando la cobertura del seguro finalice tendrás que adquirir uno nuevo dentro del juego usando la moneda ingame o sea los estos seguros pueden ser de 3 6 12 o 72 meses e incluso lo que se llama lti que sería un seguro de por vida que nunca caducará el tiempo del seguro se mide en tiempo real independientemente de que juegues o no y comenzará a correr cuando se libere el juego en esta etapa alfa todas las naves tienen un seguro que se equipara a un lte y no te preocupes si la nave que has comprado o estás por comprar no tiene lte y ya nos han comentado que el costo del seguro será muy accesible ingame pero claro que si vas a tener grandes y costosas naves en tu flota cada pago por el seguro de ellas sería una suma a tener en cuenta ya que podría ser elevada entonces bueno si en ese caso sería recomendable que tengas seguro lte y para ellas te preguntarás bueno y cómo consigo un seguro lte y este tipo de seguro lo consigues cuando salen a la venta a naves concepto y comprándolas en modo warbone o sea con dinero real mediante paypal o tarjeta de crédito digamos si tuviéramos una nave con seguro de seis meses y ésta la upgradeamos a una con lte y esta última perdería ese tipo de seguro quedando con el seguro de seis meses a la inversa podríamos comprar un pack o nave con lte y luego todo lo que upgradeamos desde allí nos quedará con dicho seguro importante destacar es que el seguro nos devolverá la nave original tal como la compramos sin ningún tipo de accesorio que le hayamos añadido en caso de que bueno ésta se destruya y se la tengamos que reclamar al seguro y hablando de upgradear bueno sin dudas llegará un momento que dirás quiero algo más grande una nave con más capacidad o capaz de llevar a cabo otras tareas para ello se nos proporciona una mecánica con la cual podemos upgradear este paquete que hemos comprado a este proceso lo llamamos cross chassis upgrade o más comúnmente conocido como csu este proceso constará de dos pasos primero iremos a la sección de upgrades en el sitio de rci y seleccionaremos que nave o paquete queremos upgradear y hacia que nave queremos hacerlo luego de seleccionar esto y una vez realizado el proceso de pago valor el cual será la diferencia entre uno y otro tendremos que ir a la sección de mi hangar en el mismo sitio web veremos allí que tenemos el upgrade que hemos comprado y para que este proceso se termine debemos aplicar dicho csu para lo cual el sistema nos pedirá confirmación acerca de si queremos aplicar este upgrade es importante para no confundirnos que el nombre del paquete no cambiará pero si vemos su contenido observaremos que tendrá la nave a la cual hemos upgradeado recientemente con este proceso realizado ya puedes utilizar tu nave dentro del verso o como dijimos antes en el pu puedes upgradear o actualizar todas las veces que quieras pero no podrás volver a una nave de costo menor sin tener que derretir tu paquete o nave aquí en este punto te estarás preguntando pero que es derretir primero tienes que saber que en star citizen están los llamados créditos de la tienda estos créditos son dólares que te quedan en esta billetera virtual luego de que derrites o intercambias tu pack o nave por dichos créditos los puedes utilizar para adquirir cualquier nave pero si mañana quisieras regalar o giftear esta nave a un amigo no podrías hacerlo para ello deberías comprar la nave con dinero real o sea lo que se llama warbone que además también es más económico cuando hablábamos de derretir una nave o pack de juego bueno este es un término para intercambiar ese pack o nave por créditos para la tienda o billetera virtual que tenemos en el sitio de rs y al hacer esto nos quitarán la nave o pack de juego y ese monto pasará a figurar en nuestra billetera virtual pero ojo que si derrites el pack de juego en lugar de una nave independiente o sea lo que llamamos stand alone ship podrías quedarte sin acceso al juego y deberías volver a comprar otro pack de juego nuevamente luego que haya derretido ese pack o nave el mismo quedará en buyback y dirás pero que es buyback bueno esto lo encontrarás yendo a la página de rsi en las opciones de tu usuario irás a mi hangar y seleccionarás buyback pledge allí vas a encontrar todo lo que hayas comprado y hayas derretido o sea intercambiado por créditos un paquete que esté allí puede ser recomprado usando dinero real pero contendrá solo la nave original que contenía el pack de manera tal que si la habías realizado algún tipo de upgrade no lo verás allí para qué sirve esto se estarán preguntando bueno no todas las naves de star citizen están disponibles durante todo el año por lo que durante la venta aniversario que suele ser en el mes de noviembre se ponen en venta todas las naves utilicemos el ejemplo de una que posee estas características y sería la hammerhead bueno podríamos comprarla en este evento luego fundirla y luego si la quisiéramos volver a comprar en los meses que nos encuentra a la venta tendríamos la opción de recomprarla desde allí si esta compra la quisiéramos hacer utilizando créditos de la tienda tendríamos que usar lo que se llama token esta es una opción especial que se da cada tres meses y no es acumulable con el mismo podemos volver a comprar algo que hayamos derretido utilizando créditos de la tienda de rs y claro hoy nombramos la palabra warbone y para que no se nos quede allí colgada bueno te contamos que cuando se lleva a cabo una venta de una nave conceptual el comprar esta nave con dinero real o sea paypal o tarjeta de crédito bueno a ese tipo de compra se le llama warbone estas naves como dijimos antes vienen con seguro de por vida o sea lti seguramente hay más términos y cosas para contarles como podría ser el mercado gris de star citizen lugar donde consigues los 365 días del año lo que no consigues en la tienda oficial o los modos de juego de arena commander o star marine pero siendo nuevo te sentirás quizás un poco abrumado y es mejor que paremos aquí por lo que cualquier duda que te haya quedado no dudes en en dejarla en los comentarios y piensa siempre que no precisarás más de un paquete inicial para poder explorar star citizen y luego con el tiempo podrás ir viendo a qué quieres dedicarte y qué nave encajaría mejor para el papel que quieras realizar así que buenos ciudadanos y nuevos futuros ciudadanos los espero pronto dentro del verso espero que este vídeo los haya ayudado y sobre todo informado les dejaré abajo en la descripción de este vídeo todos los links necesarios para que despejen sus dudas y no se olviden dejarnos sus comentarios como dijimos anteriormente ante cualquier duda que les vaya surgiendo por lo que no les robamos más tiempo y nos vamos pero no sin antes decirles citizens muy buena vida para todos y si salen al verso ya saben vuelen seguros adiós y